Registros de la cárcel del Condado de Nueces indican que dos de los sospechosos en invasión de una casa móvil ahora enfrentan cargos adicionales por asalto sexual. El incidente ocurrió el 26 de mayo en un parque de casas móviles en la cuadra 59000 de la calle Ayers. En el reporte del policiaco, un oficial que respondía al incidente describe a detalle la escena del crimen. Señala que Antonio José, 19 años, Marco Molina, 18 años de edad y John Alvarado, de 22 años, habrían entrado a la fuerza a una residencia. Por lo mismo de que se han visto muchas casas que se han metido a robar y se ha visto mucho crimen aquí alrededor. El reporteja alega que los oficiales Jacobo Sullivan y René Rodríguez pedían a Alvarado que bajara su arma a lo que no accedió, recibiendo disparos de los oficiales. El sospechoso más tarde murió en un hospital de San Antonio. Y para el mes que viene ya nos movemos de aquí. Pero pues mi esposo, como dice, no nos sentemos seguros, menos que yo tengo una niña de 14 años. El documento describe que la puerta estaba destruida, por lo que se alega que los sospechosos entraron por la fuerza. En la casa móvil la policía encontró a una mujer desnuda, temblando y visiblemente asustada. Hinojosa presuntamente estaba sin playera y Molina tenía un pañuelo cubriendo su rostro. Ambos ahora enfrentan un cargo adicional por asalto sexual. Sí me gustaría que estuvieran de perdido más al pendiente de situaciones así de perdido, patrullaran más las calles aquí. El documento agrega que dos de las víctimas estaban escondidas en un clóset y fueron quienes hicieron la llamada de emergencia a las autoridades. La mujer, quien no será identificada, fue llevada al hospital Doctors Regional, en donde se le hizo un examen forense de asalto sexual. Pues muy mal, porque imagínese, pues uno es mujer y sea lo que sea, pues no es bien, o sea, ¿qué le viene a uno a la mente cuando pasa eso? Las autoridades locales y los oficiales aún siguen en administración pagada. Reportando para Noticias Univisión, Lizeth García.